Quiero agradecer especialmente a la coordinación de la maestra Rosa Eva y cada uno de los supervisores de sus regiones, de sus zonas, de las ciudades, pues motivados precisamente por la primera regional que fue en Santana. Sin tomar en cuenta, si leemos los enfoques, los planes y programas, ahí vienen las competencias que debemos de favorecer en nuestros adolescentes y jóvenes que están en un campo. Para que puedan ser unas personas insertadas en la profesión, también tienen que tener actitudes, habilidades, conocimientos, competencias para el aprendizaje, para la vida en sociedad. Vamos a manejar tres. Una, dos, siete, y puede ser invitado, 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 avanzado, como ustedes quieran. Poner, que a partir de cuentas, este no es el caso. Sí, el caso es la orientación y la asesoría y el seguimiento. Pero si me están pidiendo que sea, y pusimos tres nomás, les echamos este. Les echamos este. Sí, claro que nos apoyamos en algo, pero quedamos en tres ítems nomás. Valoración una, no presenta evidencia del diagnóstico. O sea, en la visita no hay ninguna evidencia del diagnóstico. Número dos, se observa que el maestro de taller, y aquí podría ser el equipo multiprofesional, cuenta con algunas evidencias o instrumentos de diagnóstico más o menos claras tomando algunas estrategias de seguimiento. La número dos, cuenta con algunos instrumentos o elementos nada más del diagnóstico. Y nos vamos a lo que nosotros creemos que puede ser lo óptimo. Y yo sé que ustedes a lo mejor pueden todavía poner aquí unas cosas. ¿Qué es la número tres? El diagnóstico es preciso. Define la situación publicitaria de la pública. Cuando hablamos de publicitaria, hablamos de todos los aspectos. Un pedagógico colaborar en el tribunal, etcétera, etcétera. Y da origen a un seguimiento para lograr los objetivos y metas planteadas. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos técnicos que debe de tener un maestro? Y se nos pasó, yo lo estaba pensando ahorita, el primero del diagnóstico de un caballero es la ruta de mejora, que no viene a notar ahí. Es el primer diagnóstico que se debe de hacer en un centro de trabajo. No, sí, o sea, si lo hacernos también es captancia, pero se nos envió aquí a notar. La ruta de mejora es el primer elemento del diagnóstico que se hace en la fase intensiva de los consejos técnicos escolares y es antes de iniciar nuestras labores. Y ahí esto es un diagnóstico, se hacen los objetivos, las metas, la cual es la prioridad y todo ese rollo de preparación de los consejos técnicos escolares. Incluso iba a decir a la supervisora, la ruta de mejora ya rebasa, el plan de más de trabajo, ya no rebasa, o sea, estamos empatando una cosa con la otra, porque casi son iguales. Incluso el plan de más de trabajo, en el SAP, pues como que está ahí ya nomás, está como que está ahí nomás ya de represento administrativo. La ruta de mejora es la que está ahorita vigente, es la que está dando seguimiento. El diagnóstico es nomás que el primer acercamiento con nuestros alumnos de nuevo ingreso. Y los que ya se tienen en eso, volver a revalorar. Llega un niño y una ficha de recepción que viene en su expediente. Ahí tenemos toda la documentación. Tampoco nos vamos a poner a revisar toda la documentación porque podría ser otro boleto y todo ese rollo. Aquí lo que queremos es analizar lo que es la ruta. En la ficha de recepción te vienen datos generales del niño, nombre del papá, donde vive, teléfono, si presentan una discapacidad así notoria, todo, algún medicamento, todo. ¿Quién no puede ser? Puede ser el director, puede ser el trabajador social, puede ser el supervisor perotorario. Que si entrevista de recepción a padres y alumnos, la entrevista de información que se debe de padres de familia, y lo que utilizamos nosotros aquí en entrevista a padres de familia, son los mismos trabajos que se utilizan en una entrevista, de contacto familiar, antecedentes médicos, escolares, todo, todo ese tipo de cosas. Y al alumno también, si le hablo, si ahí ya tenemos una entrevista al alumno, su nombre, empezar a platicar, a tratar, qué le gustaría, mira, qué está ahí en tantos talleres, el cual te gustaría, todo ese que nos tiene, qué interesa, por qué llegas a esta escuela, pues tantas cosas que podemos generar, generar, por eso y por razón. Inicio, de evaluación psicopedagógica. También, de evaluación psicopedagógica, yo siempre lo he dicho, es un elemento y una herramienta fundamental, no solamente en lo sucede y en los camas congeladas, también en un campo laboral. Porque es toda la historia de nuestros alumnos que cargo adecuada, aquí en vez de lo que es este, todo lo que es la currícula de educación básica, pues tendría que tener aspectos laborales. Y no es para todos los alumnos, sería para ciertos alumnos. Evidencias de trabajo, cuando el alumno transite por los principios de los diferentes talleres, pues veríamos qué capacidades y qué habilidades tiene para poderse saber a dónde poder ir. Esta, esta vamos a hablar de evolución, también el elemento primordial. ¿Por qué? Porque ahí se van a notar aspectos importantes, cualidades, habilidades, barreras, fortalezas, pedagógicas, manuales, sociales, actitudinales, etc. Y este esquema de trabajo, por módulo, este no viene aquí en diagnóstico, este lo vamos a ver, sino que es la penésima. Y aquí puede haber una valoración psicológica, de acuerdo a alguna situación de los alumnos. No puede ser para todos, sino de manera muy específica. Ese podría ser lo que nosotros debemos, la propuesta, para procedernos. Porque es el elemento fundamental, oral, de todo el aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Si vamos a innovar, si vamos a improvisar, pues nuestro trabajo va a tener mucho que desear. Para la versión 1, no presenta petición. Número 2, incluye alguna de las características y elementos de una petición basada en el programa modular, módulos transversal, y de las normas técnicas de competencia laboral, y planes y programas 2011. Fíjense bien, son cuatro aspectos fundamentales para que el maestro de taller, en conjunto con el equipo, pueda hacer suplementación laboral de cada taller. y a lo mejor algunos de ustedes pueden tener, pueden tener otro plan, o pueden tener otro documento, y hay algún documento ahí, de una capacitación que se dio a un programa laboral, pero que es muy parecido a eso. La 3, es la que andamos buscando que lleguemos a ir como centro de trabajo. Incluye todas las características y elementos de una petición basada en el programa modular, con el documento de las normas técnicas de competencia laboral, planes y programas, y asumirse es permanente con los resultados del diagnóstico de los alumnos tendientes a lograr los aprendizajes esperados, y ofrecer una capacitación laboral, de calidad, de calidad. Nosotros agregamos esto, aprendizaje, también en cada aula tiene que haber aprendizajes esperados, y estándares curriculares, hacia dónde tenemos que llegar a los alumnos, también debe de existir eso. Y tiene que empatar el diagnóstico con la creación, porque el diagnóstico ya no dio falta, le falta esto, le falta aquello, tiene esta fortaleza, entonces ahí nos da falta a iniciar nuestra creación. ¿Y qué se utiliza para hacer una creación ordenada, organizada, sistemática? Una orden de trabajo, ¿sí? Taller de carpintería, el profesor Cardillo mandó a hacer una puerta, ¿sí? Pues todos en conjunto con el maestro de taller, puede hacer un orden de trabajo, cuánto cuesta, qué material va a hacer, dónde lo van a comprar, de qué manera, etcétera, etcétera. Y al final de trabajo. Ahora uno acaba de procesos, y su nombre lo dice, todo el procedimiento, de cómo se va a hacer esa puerta, quién le va a participar, cómo, cuándo, qué, cuándo se va a entregar, y sobre todo que la puerta, cumpla, cumpla con esto, con las normas técnicas, de competencia, que sea una puerta, de calidad, porque eso es lo que hemos dicho, independientemente de las características de nuestros alumnos, el trabajo de ellos tiene que ser de calidad, ¿sí? porque no le va a ir a una puerta que no esté en condiciones, no, es que nuestros alumnos, pues uno tiene discapacidad intelectual, le da, por favor, me asiento, claro que no, para eso es nuestro trabajo. Aprendizajes esperados, dentro de este proceso, tenemos que poner ahí, no vienen los formatos, porque vamos a poner aprendizajes esperados, ¿hacia dónde queremos llegar? Con esa actividad, específica de la segunda puerta, que todos los alumnos, el interagio entre ellos, el que utilice la matemática, la comunicación en español, y que sepan utilizar el servicio, la cinta médica, bueno, todo, toda esa situación, que nos da, el aprendizaje esperado. Registro y seguimiento de prácticas profesionales. Registro y prácticas profesionales, es nada más que ir, haciendo un registro y un seguimiento, de aquellos niños que ya están insertados, insertados, en la propia empresa, o en algún taller, o en algún área productiva. La práctica del maestro del taller, y aquí podemos ir profesionales pertinentes, y se apegan a la normalidad mínima, y programas diferentes. El maestro, tiene puntualidad, y asistente. El ambiente del taller, es el adecuado, con normas de seguridad, con señalamientos, con prevención, todo ese tipo de cosas, limpieza, y cuando llegamos a un lugar, la primera impresión es ese lugar. Ponen práctica actividades, para empezar bien el niño, y ahí nos lo remarcan muchísimo, en los consejos técnicos escolares. No porque en las dos, muchachos sean jóvenes, no vamos a hacer actividades para que sean, si lo hacemos, con nosotros, como adultos, qué más que con nuestros jóvenes. El maestro es innovador, busca estrategias, recursos, y apoyos, para abordar su planeación, de manera asertiva, con padres, y adultos. Número tres, todos los alumnos, tienen un registro, o impacto de evaluación, información sistemática, pertinente, respecto a las metas, que tienen que lograr, durante el ciclo escolar, ¿a quién traerían los famosos, aprendizajes esperados? ¿Hasta dónde se ha logrado? ¿Hay que repartirificar? ¿Hay que buscar otro apoyo, otra estrategia? ¿Y cuáles son los elementos técnicos? Registro de evaluación, de modo transversal, ese desde que tengo otra razón, es el que se está utilizando, en lo mejor modificado, o alterado, o informado, pero es el que está viviendo. Instrumentos de diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico, tiene que estar apegado, a lo que es la evaluación, de ahí, esto ya es más sistemático, con más seguimiento, ¿sí? Inicio, en medio, al final, durante todo el ciclo escolar, y el diagnóstico, es la primera impresión, el diagnóstico es al principio, entre agosto y septiembre, incluso en primaria, sabemos que todavía, los últimos septiembre, están poniendo un diagnóstico, ¿sí? Sendo ese, la primera. Un informe final, de la situación del alumno, ¿sí? Una redacción cualitativa, ¿sí? Sabemos que nosotros, no utilizamos números, que sea un informe cualitativo, de lo social, de lo cultural, de lo laboral, que es lo que nos lleva. Guías de observación, del perfil del taller, de los talleres de trabajo social, y psicología, este también se ha perdido mucho, ¿eh? Y aquí también deberíamos, de unificar criterios, ¿cuál es la función, del psicólogo, y el trabajador social, dentro, de los cambios laborales? Ya se leó. Y psicócrita docente, ¿no? Pues a mí me parece que es el corazón, pero pues ahora los maestros, de cambio laboral, no sé cómo sientan. A mí me parece un logro, que se quiten muchas cosas, que a lo mejor, saturan al profesor. Pero no sé si los maestros, digan, no es que se olvidaron otras tantas, ¿no? Entonces, bueno, mi aporte es que creo que es un gran avance, que se acepte la atención, en lo que sea, en lo que hace un profesor. Muchas gracias. Gracias.